Buena, 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 que es lo que es que Buena, 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 ja, ja No me esperen en la casa, porque la rumba está buena Que bacano se encuentra el parche, esta noche amanezco en la calle Ven destápame esa botella, que la rumba está que arde Es que la rumba está buena, 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 buena Como lo mueve esa morena, buena, 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 buena Yo pa' mi casa no voy, esta noche amanezco en la calle Pasé más de un año encerrado, y yo no volveré a encerrarme Yo pa' mi casa no voy, esta noche amanezco en la calle Pasé más de un año en cuarentena, y yo no volveré a encerrarme Es que la rumba está buena, 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 buena Como lo mueve esa morena, buena, 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 buena Es que la rumba está buena, 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 buena Como lo mueve esa morena, buena, 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 buena Sírvame uno, sírvame dos, sírvame tres, que esta noche pago yo Sírvame uno Sírvame dos Sírvame tres Que esta noche pago yo Sírvame tequila, guaro y ron Esta noche yo pierdo el control Hasta el agua del mar me la bebo Todos mis sueldos me los gasto hoy Sírvame tequila con mucho limón Con mucha bucana y un don periñón Seguimos bebiendo hasta que salga el sol Porque esta noche pa' mi casa no voy Yo pa' mi casa no voy Esta noche amanezco en la calle Pase más de un año encerrado Y yo no volveré a encerrarme Yo pa' mi casa no voy Esta noche amanezco en la calle Pase más de un año en cuarentena Y yo no volveré a encerrarme Es que la rumba está buena, buena, buena Como lo mueve esa morena Buena, 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 buena Como lo mueve esa morena Buena, 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 buena 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 que es lo que es que sencillamente cuando le estamos aplicando la propia desbaratizazación 1 esto no es quality 2 es car track 3 porque la rumba esta buena loco soñador